Te voy a contar el caso más particular que me sé de una suegra. La mía. Mirad, mi suegra tiene una particularidad y es que tiene 75 años y no se ha afeitado los sobacos la vida. Así que si levanta esta mano tiene un concierto de Bob Marley aquí, ¿sabes? Y si levanta esta tiene aquí a los Iron Maiden, no veo... Acojonante, ¿sabes? Y me sumo a la feria este verano, aquí a la feria de Alcorpo, ¿sabes? Iba con una camisita así, mi suegra iba con una camisita de manga corta. Y llegó allá el camarero y dijo, ¡Camarero! ¡Una Coca-Cola! Había allí un borracho que cogió y dijo, ¡a Coca-Cola de la bailarina la pago! Y yo que no dejo que mi suegra se meta así, que no se meta aquí con mi suegra, dije, tú, ¿tú cómo le dices a mi suegra que es bailarina? Dice, pero Quillo, tú me has visto donde me ha levantado la pierna.